La semana después de estas doces, menos más que tengo que soplar, yo no voy a morir. Bueno, vamos a ver si sale este primer tema, carnes huispre, murmullo descuidado, se llama en castellano. Ni saben de qué se trata, pero cuando lo escuches se va a dar cuenta. Adelante. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.